¡Suscríbete! Para el día lunes puede llegar a ser la gran inauguración de esta escuelita Que va a ser dirigida por Marcelo Peñaloso Arenga Deportiva ahora se encuentra en el interior de la sede del Club Deportivo Villa San Antonio A mis espaldas pueden observar está lo que va a ser el futuro buffet de la escuelita de fútbol Y a mi izquierda pueden ver que se está terminando de realizar el contrapiso Estamos en el interior del campo de juego donde va a ser la escuelita de fútbol que va a dirigir Marcelo Peñalosa Como pueden observar a mi izquierda está construida una pared donde antes habían tres árboles de aquel tamaño que está allá Como pueden ver el piso ya está listo donde va a ser el perímetro del campo de juego Solamente resta poner la alfombra para que se inaugure la cancha ¡Suscríbete!